Vamos a iniciar con una cumbia sabrosa, ok Vamos a iniciar con una cumbia sabrosa Que bueno pues Mi carnal Papá Pitufo Nos mandó hace unos 5 minutitos Y ahorita vienen los estrenos de mis cegadotes Los solidarios legendarios Así que vamos a empezar a bailar con esta cumbia sabrosa Para mi gente del Distrito Federal Para mi gente de Puebla Y mi gente de México que las baila pero de corazón Así que vamos a empezar a bailar sabroso Las cumbias sabrosas, dice Y este es un exclusivo más Del señor Abel Pérez El raconazo El número uno Vamos a bailar sabroso señores las cumbias Con un chingo de ritmo y sabor Esto se va para Papá Pitufo Se llama y se titula La cumbia de la nalguncita ese Vamos a bailar Dice Échale esa voz Dice Para Papá Pitufo dice Y su pequeña traviesa Hasta Los Ángeles California ese Venga Que suene Que suene sabroso ese Y repíteme la que me encanta Cómo empieza de sabroso Dice Vamos a bailar Dice Escuche que sabor Dice Venga Dice No queremos Oro Y tampoco dice el trono Solo queremos La corona Por ser esa la presión más chingona Chichingón ese Sonidos vegetarios Venga para Ese rey nitro coqueto Vicky Esquipis Eslogan Ese Bobby Chino Richie Francis Venga para ese Mercurio Venga para ese Nino infinito Julis La Julis Ese Malvin Sonimota Vanessa Y la Quien Quien Dice Chachita Hoy y siempre contigo Sonido zombie Son mi madraso de apotazo Cese A huevo Lo dice mi gado Ese maldito Esquipis Cese Para el famosísimo Dice Y su pequeña traviesa Y que venga Dice el famosísimo E A E A E A Dice Escucha que sabor Venga dice Cuando yo me muera Mi alma estará con Dios Dice Mi cuerpo En la tierra Mi madre Mi recuerdo siempre La dinastía Pérez Nunca más arrepiéntese Venga para mis primos La dinastía Pérez Yo que Raperito de este Este es Richie Yorgo Junior David Eslogan Snoopy Bañoso dice Alex Tímido Smoky Lo dice Famosísimo Snoopy Pérez Toda la familia Pérez Es que Son mi madraso Dice Yeah 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 Dice Venga los saludotes Llegó la organización Dice Que no busca fama La organización dice Irresistible Yorga y Sigadotes Ya presente Famosísimo Master Simba Rolly Miss Lenn Atraviesa Triste Villafranco dice Xochit Chiquita Peligrosa Venga más divertida La redoncita Sonido travieso Slippy Irresistible Furia Picará la furia Dice La garra de las bestias Toda la organización Dice Irresistible Yorga y Sigadote Todo el estratégico Dice Famosísimo Tres Dos Uno Ilusión Y dice Venga los saludotes Y Panchero Ni mamó Simplemente Sonidos Vegetarios De puro Pinche Corazón Dice Para Venga Para Famosísimo Vegetario Bobby Chuli Ministro Coqueto Rey Vikingo Chavales Skipis Uco Bobote Yigues Loca Vamosísimos Yigues Para Tumbador Vanessa Ladi Esa güey Que ritmo Y sabor Venga Dice Para Sonido Infinito Neto Oye Siempre Con Que Licenciado Con El Simog Y Simog Ese Subimadrazo Auténtico Y original Somido Somido Para Angie La Traviesa Mayor Y Dice Muchos nos quieren La Mayoría nos odia Porque La Maldita Dice Donde Quiera Haciendo Historia Venga Aparece Malito Sleeping Black Kid Smile Chivo Mr. Money Es Enano Traviesa Se Bachatas Dice Enano Reyes Raymond Y Stomp Y Y Boy Sonido Srap Y La Bocanita Romantiquita 718 Diablita El Hilo Cero Es Atay Dice Lo Dice Vamosísimos Pelodis Escucha que se va Dice Dice Y Eso va Y Eso va Ahorita Viene Saludos Se va Bueno pues Poco Poquito Chamacos Bueno pues Gracias a toda la banda Que nos acompañe Por supuesto Gracias a todo corazón